Bienvenidos y bienvenidos a la cuarta ronda del mundial, porque tenemos empatada y remontada del chino. Diliren ha ganado jugando con blancas al ruso Nepomnesic, y aquí vamos a ver esta partida que dos sacrificios diferentes, o sea, ya es una locura para ser Diliren, y encima es que ha sido muy emocionante. Vamos a comentarla enterita, rapidita, que es que no podemos más porque ya vamos con retraso. El vídeo de la ronda 1 y 3 lo vamos a hacer juntos el resto de fin de semana, y Dios mío lo que nos espera para la ronda 5, es que este mundial no podría haber empezado mejor. Y vámonos con la partida, porque es que tiene que jugar a ganar, y como ya hemos visto con Diliren, ¿cuáles son sus aperturas favoritas? Pues la inglesa, como buena persona que es, porque solo las buenas personas pueden jugar la apertura inglesa, pues entonces Nepomnesic empieza con teoría y con E5, esta es la apertura principal de la inglesa, y aquí jugamos la variante de los 4 caballos, básicamente vamos a verla venir, a ver qué está pasando, y entonces aquí Dink juega un E3, que es un poquito, normalmente tú quieres jugar con el peón por aquí, para luego fianchetarte, pero es que yo creo que se la estaba volviendo venir, y efectivamente le viene este alfil. ¿Por qué esto molesta? Porque lo que te va a venir después es un cambio. Para evitar el cambio, tú juegas aquí la damita, y Dink te cambia, dice, lo ideal sería comer con damas, pero es que Dink se traía una cosa preparada de casa, y luego vamos a ver qué era. Come con este peón. No se come con este, porque en realidad te están perjudicando, porque lo que tú quieras aquí es tener este peón para poder controlar el centro, y vamos a ver cómo Dink va a controlar el centro. Madre mía, Liren, qué bueno eres. D6, vamos a defender el peóncito, y entonces empiezas, pum, E4, vamos a controlarlo todo. Negras dice, bueno, tienes todo en casillas blancas, yo me enroco, a ver qué narices quieres hacer. E2, yo también me quiero enrocar. Pues soy Nefomniasis, así que hago a la columna H el caballo completamente contra las reglas, pero fíjense por qué es la finura, qué es lo que está buscando. Lo que busca este caballo es cargarse la pareja de alfiles, y le va a obligar a Dink. Dink juega un D4 brutal, fíjense cómo se pone en el tablero. Todas las casillas rojas, todas estas casillas controladas por Dink Liren, y estas solamente son las que están controladas por el ruso Nepomniasis. Bueno, esta también, esta está neutra, esta vamos a dejarla así. Y entonces, ¿por qué digo yo que va a ganar la pareja de alfiles? Pues muy sencillo, porque se viene esta jugada. Fíjense el tenedor, pum, como estamos forzando, o me llevo el alfil, o me llevo el peón. Tienes que hacer ahora una jugada, ¿y cuál juega? Pues juega la más lógica, que es este alfil, que es bastante, bueno, recomendada por el módulo, pero entonces estoy dejando todavía más centro, aunque yo ahora estoy peleando por esta zona. Pues seguimos un enroque muy tranquilito, y la dama viene a la acción. La dama aquí está un poquito desprotegida, porque tiene aquí un avance de peón, pero bueno, este peón está controlado a esta casilla, está controlado a esta casilla, esta casilla está normal. No pasa nada, pero ahora es que ahora empiezan a venir las finuras. Torre E, F1, para controlar el avance del peón. ¿Y por qué esto es una finura? Pues resulta que esto está siendo una finura porque hasta hace dos jugadas, esta posición ya se había dado en 2013. Esta posición la había jugado ya Richard Rapport, el segundo de a bordo de Ding Liren, que el tipo, como está con una auténtica cabra, había jugado esto. Esta es la locura que había jugado Rapport, y creo que esta partida la ganó en 2013. Richard Rapport, 2013, hace 10 años. Bueno, pues esta claramente es una locura, no se le iba a ofrecer a Ding, pero si le ofreció la del enroque, la natural es esta. Esta claramente está estudiadísima, y había estudiado también esta jugada. Entonces, lo que tenemos aquí ahora mismo es que Ding Liren está claramente en teoría, y el que está un poquito en terreno desconocido sería Nepo. Bueno, pues si tú pones aquí la torre, yo traigo aquí mi torre, y aquí Ding Liren juega un alfil de tres que tiene toda la lógica del mundo, porque lo que tú quieres es evitar que este alfil venga aquí, te clave el caballo, y obligártelo a cambiar o alguna otra cosa. Tú quieres mantener las piezas porque quieres mantener la tensión. Entonces, el juego a esta, la máquina le dice que eres un cutre, esto es un error, Anish Giri ha estado calentadísimo contra estos dos jugadores, y también creo que le metió caña, pero bueno, es que adivinó el futuro. Le vino alfil G4, pues aparte del caballo, mantengo la tensión, esto es una muralla, fíjense todo el centro controlado, es que esto no se mueve, aunque ahora te he dejado avanzar el peón. Pero aquí hay que tener mucho cuidado porque aquí hay líneas muy peligrosas, pero que en verdad al final pueden acabar un poquito en humo, porque aquí la que quiere hacerme sería esta, pero si tú juegas aquí y dices, ah, pues te como y te gano en alfil, no, te como aquí y ya está, se acabó. No hay absolutamente nada, de hecho te estoy ganando. Así que hay que relajarse que tampoco hay que venirse arriba. Volvamos a la partida porque eso nunca sucedió, y tenemos aquí otra vez el caballo se va a por peteneras y se vuelve a 5. Pero es que aunque esta parezca mala tiene un sentido, y es que este peón está débil, ¿vale? No tiene quien lo defienda salvo las piezas mayores. Entonces lo que quiere buscar es tener presión aquí, y al fin y al cabo este caballo aquí tampoco estaba haciendo mucho. De hecho estaba siendo vulnerable a un avance. Bueno, pues... Uy, 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 perdón, que me acabo de ir. Se me acaba de ir la partida. Se me acaba de ir la partida. Volvemos. Perdón. Estaba siendo vulnerable... Volvamos para atrás. Estaba siendo vulnerable a un avance. Y hay un avance, pero no por el flanco que él pensaba. Avance de negras. ¿Esto qué es? Esto es un sacrificio de material. ¿Y por qué motivo? Pues porque tienes que sacrificar este material. Porque básicamente tienes que comer, porque a lo mejor te tendrán ganando un peón, y lo que tenía pensado Ding Dongen es, ahora avanzo, ya no está controlada esta casilla, avanzo, me voy a por la dama, que potencia, además tiene que apartar la única buena, y vuelvo a avanzar. Y ya está. Ahora tengo también esto controlado. Aquí la parejita avanzando. Pues dicen, pues me traigo la torre. Aquí tengo que pararte esto como sea. Y aquí se viene la siguiente jugada muy buena. Un C4 aquí potentísimo. Que lo que está haciendo este C4 es defender este peón, afianzarlo. Este caballo, fíjense, Cora, si está tocando esta pieza, que vuelve a mantener el ataque aquí, así que no está mal colocado. Pero es cierto que aquí está débil. No hay nada más por aquí. Este caballo puede. Así que hay que tener mucho cuidado. Así que hace un B6, y lo que está buscando aquí es defender ese caballo, afianzarlo, decir, este peón es débil, pues ya está. Ahora estas dos piezas están bloqueadas. Pues seguimos. Y ahora se viene la temida terrible movilización de Deliren, que mucha gente dijo que le había costado la segunda partida. Es que el H3, ahora sí te he hecho el alfil, que aquí me está estorbando. Aquí no te puedes venir, o te puedes venir. Igual se viene para acá, y desconjeciono esto. Nepo no juega así. Se viene para acá, pues con posibilidad de intentar forzar un cambio. Y ahí lo está de Ingle. Da un poquito igual, pero lo que está haciendo aquí es, fíjate, si te otra vez para acá puedo mover la dama, ¿vale? Y ya está este alfil defendido por Torre Caballo. O sea que... Aquí lo pinta como una curia, como una imprecisión, pero en realidad está... Es una jugada con muchísima lógica. Además, quieres hacer cosas sucias como... Ah, pues ya ha desado el peón. No, chaval. No, chaval, que te como. ¿Vale? No seamos tan locos. También no creo que Dean pensase que esto iba a funcionar, pero bueno, está gracioso. Entonces, no nos engañamos, más de uno, yo incluido, me lo podría haber comido, ¿eh? Entonces, bueno, pues lanzamos la torre para defender, queremos aquí doblar. Empieza ahí un juego muy posicional, muy cerrado, muy tedioso, muchísimas casillas colapsadas, hay rupturas. O sea que Dean no ha jugado aquí a hacer unas tablas fáciles, ha jugado rupturas, pero es verdad que la posición ahora mismo es bastante tablífera. ¿Vale? No hay ninguna posibilidad de ruptura sencilla, hay que esperar al error. Y esto ya lo dijo Dean. Dean, él dijo, yo voy a esperar a que Nepo se equivoque, y ahí lo voy a capitalizar. Mi estilo es jugar sin fallos, ser un muro, y esperar a que se estrellen contra mí. Entonces, bueno, pues Nepo por ahora está jugando a las buenas. Además, Nepo no ha cometido un error todavía en todo el campeonato. ¿De acuerdo? Esto es muy importante en cuatro partidas. No ha cometido un solo error. Aquí Dean vuelve a maniobrar con alfil y ver a la columna. Va por todas. Aquí quiere un cambio de alfiles, que en realidad este cambio le beneficiaría más que le perjudicaría, porque entonces ya tenemos aquí pues la posibilidad de comer con el caballo, con la dama, presionar este peón. Bueno, si de hecho si come con este caballo, este peón queda doblemente defendido. Le sanearía bastante la posición. Entonces, lo que hace aquí Nepo es irse con el caballito. A B7 lo quiere reconvertir. Él está pensando cómo narices lo reconvierto. Dice, bueno, si en algún momento avanza y está cada débil, me puedo colar por aquí. Entonces, colocamos las torres, vamos a ir doblando, y aquí fuerza al avance. Lo que quiere es que este peón avance para venir aquí con el caballo. O sea, aquí Nepo está un poquito poniéndole aquí una trampita a Dean, en plan, en realidad tú piensas que estás ganando, pero lo que yo quiero es reconvertir mis piezas, hacerlas más útiles. Entonces, ¿qué hace Dean ante esta? Pues hace correctísimamente, avanza, porque es la mejor. Al final era una trampa de Nepo, que además acaba de bloquear esta diagonal. Y ahora es cuando, después de decir, ahora ya me puedo traer mi caballito por aquí, ya soy feliz y lo estoy recometiendo. Fíjense que la máquina dice aquí imprecisión, pero es que me da igual lo que diga la máquina. Esto fue una jugada muy humana y muy lógica, y además sigo presionando, pero ahora también controlo más casillas. O sea, es una jugada muy buena, y te he bloqueado el peón. Lo que está intentando es meter el cerrojo y bloquear completamente la posición. Pues yo te traigo otra torre, que es lo que hizo Dean Liren, y aquí se viene esta, que te lo marca como error directamente. Yo no consideraría esto un error todavía, la mayoría dice que error, pero fíjense lo que viene ahora. Después de esto es un cambio de alfiles. Te traigo la dama, te la muevo de esta posición, y ahora, ¡pum! Ahora que no está defendiendo el peón, me puedo ir a por él, y aquí es donde tiene que jugar Neppo, defender la posición. Todo esto es muy natural. Y se va, pues vuelvo a atacar. Y aquí es cuando se tiene que venir. Aquí, aquí, en esta posición, es cuando se lía paradísima. ¿Vale? En esta mismísima posición, es la jugada número 28. Fijémonos, ¿vale? Tenemos media hora, ahora tenemos que pensar, ¡pum! Respirar con calma, y pensar, tengo 30 minutos para hacer 12 jugadas. Voy por delante en el mundial. Yo quiero empatar, pero la posición está un poquito compleja. Neppo está pensando, me da mucho miedo, que este caballo, empiece a hacer un viaje, ¿vale? Y en este viaje, se venga por aquí, se venga por acá, y empieza a atacar mis peones. Tengo mucho miedo, que yo no tener capacidad de reacción ante ello. Mis torres están bloqueadas. Mi caballo, está un poquito raro aquí. Tengo que defender, la más lógica va a ser esta, pero si muevo aquí el peón, ¿vale? Si yo cojo y ahora hago esta, que es de hecho una muy recomendada, ¿vale? Mi problema está, perdón, si yo hago esta, mi problema está en que mi dama se siente rara, este peón está débil, si ahora yo quito la torre, y traigo el caballo, va a presionar aquí. Y entonces Enepo, de una forma muy humana, aquí hace algo que nadie más entiende, todo el mundo critica, y sin embargo, yo considero que él vio clarísimo, porque conoce a Dindiren, conoce a su rival, le respeta, y sabe cómo piensa, pero también sabe que está de los nervios. ¿Ven la jugada? ¿Cuál fue el error? Caballo, D4, error garrafal, pero solo un error garrafal, si ves la buena, porque, ¿qué es lo que pensaba Enepo? Si te amenazo la dama, yo lo que voy a hacer ahora mismo, es coger, lo que va a hacer Dindirá, Dind me va a coger, me va a comer, ganará un peón, dirá, he recuperado un peón, pero él había analizado la situación, y dice, si él me come, me como, me come, ¿vale? Hasta aquí todo muy, muy, muy normal, y entonces ahora, yo puedo coger, y jugarle, pues un C6, ¿con qué idea? Pues que si me come, recupero la pieza, incluso puedo comer por aquí, ¿vale? Pues, y si me avanzas, bueno, si me avanzas no, si me avanzas es mala directamente, entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a ser, aquí el caballito, pues le cambio los caballos, me come con la torre, me come por aquí, fíjense cómo, estas posiciones son muy naturales, y ahora dirás, bueno, pues estoy ganando, está Dindagando, no, no, estas son palabras, porque ahora viene aquí la torre, y aquí viene la finura, porque torre D1 pierde, porque torre por peón, entonces tiene que ver esta, y después de un C4, para echarla para atrás, perdón, C4 no, perdón, esa es la otra variante, perdón, y después de jugar aquí la torre, hago un torre D6, ahora sí, un torre D6, que quitéis, que mete un C rojo, y estas son tablas, esto es lo que tenía en mí por la cabeza, pero ¿qué hizo Dind? Te sacrifico la calidad, te doy la torre, toma, toma, es que me da igual, te lo doy todo, y entonces, Nebo Vesta, y aquí es cuando se puso el Nota, por las caras de Nebo, porque es así, y entonces dijo, pues no me queda otra, te acepto, pero ¿qué pasa ahora? Que ahora, fíjense, la columna está mucho más saneada, el caballo tiene más espacio, la dama está atrapada, volvamos a la partida de Dind contra Nakamura, cómo atrapaba piezas, y las bloqueaba, no tiene casillas, las piezas negras, están bloqueadísimas, pero las blancas tienen todo el espacio, y aquí es cuando viene, bocata de cardinales, como decía el gran maestro Pepe Cuenca, pero es que esto es una puñalada, a Nebo, ¿por qué? Pero es bueno, pues te la intento defender o algo, es que el problema está, que el caballo va a venir por aquí, ¿vale? no la vas a poder defender, porque es que la torre, va a venir por aquí, es que no tienes piezas, has perdido la calidad, pero te va a recuperar un peón, y ojito, porque cuando el caballo entre aquí, se viene para acá, y para acá, ojitísimo, por los peligros que se vienen, así que ya se defiende esta pieza, la sobredefiende, asume que va a perder el control de ese peón, y entonces ya aparta la dama, para evitar este tenedor, pero es que fíjense, esta, esta finura que hace Dean, para terminar de abrir la posición, se queda completamente bloqueado, ahora el caballo puede venir a esta casilla, y a esta torre, no tiene casillas, ¿vale? no tiene casillas, en cuanto a tener caballo, esta torre cae, así que, tiene que comer al paso, la recupera, ha ganado un tiempo, intenta defenderlo como sea, pero aquí ya las blancas, empiezan a jugar de una forma muy natural, y ahora es que cuando Dean aprieta, el pedal del acelerador, que es que no lo suelta, cada vez con menos espacio, nepo, pum, el caballito se viene, pues y ahora tengo un espacio, me huyo, pues no, ahora se viene la dama, olvídate, es que te estoy, te voy a dar de todo, te voy a meter de todo menos miedo, pum, y ahora voy a ganar aquí, ¿por qué tiene que huir el rey? porque es que te venía el caballo con Haki, y me como la dama, ojidísimo, pues avanzo el peón, y aquí ya es la brutal, esta jugada, que estuvo un tiempo pensando, fíjense, 16 minutos en el reloj, pero fíjense lo que va a hacer este peón, está obviamente, está muy bien defendido, vale, y obviamente aquí no hay suficientes piezas, pero es que la jugada clave, es que fíjense la torre, es que no tiene casillas, la dama no tiene casillas, esto es todo el espacio que tiene las piezas negras, está atrapada, y esta torre no se puede mover porque coronas, ojad que, entonces, ahora mismo, está asfixiado, nepo, está en su plan prácticamente, ¿qué va a hacer? avanzo un peón, para que me corone, o peor, avanzo un peón para que me avance otro peón, no, está contra las cuerdas, y nepo lo sabe, su única esperanza es que, por tiempo, Dean comete un error, así que el tipo es un hueso duro, y va por todas, pues a partir de aquí van a ser las buenas, pero no es suficiente, ¿por qué? porque después de la dama ahí, pompeoncito, como me comas, te como, y a ver cómo paras esto, pues te como, vale, pues te como, venga, páralo, párame, no puedes hacer nada, se viene aquí, y aquí viene, te como, te como, y ahora mismo, parece que hay igualdad de material, pero en absoluto, fíjense otra vez, la situación, estamos en igualdad de material, pero es que hay un bando que está ganando, y es por la libertad que tiene, el control del espacio, la torre esta no puede hacer absolutamente nada, se viene aquí la dama con E6, la dama E6, y aquí está amenazando de comer el peón, ja, que bueno, te estaría haciendo de todo, ahora mismo ya es un poquito un paseo, por parte de Dean, intenta hacer algunas finuras, intentando defender, pues, te da con el peón, torre para acá, para hacer una juguadiña, torre de uno, te he desviado la tensión de la torre, te voy a entrar por aquí, no puedes hacer nada, así que, avanzo para tocarte la dama, e intentar, vale, hacer alguna jugada proactiva, E5 con jaque, muy peligroso, porque te viene ahora, después el rey F7, te como el peón, muevo la torre, y jaque, jaque aquí, para expulsarlo, para tocarte las narices, básicamente, el rey se viene por este flanco, la dama entra aquí, y ahora fíjense, que es que, es que está atrapadísimo, ¿qué va a hacer? Sí puede hacer, porque como avances, muevas la dama, te corono con jaque, me comes con dama, tengo jaque, y te he ganado la dama, y después la torre, tienes que tener muchísimo cuidado, hace aquí, una finura también, que es esta torre a G6, para intentar comerte la dama, a ver si comete un error, pero ya han llegado al control de tiempo, ya estamos a la jugada 46, como ya he dicho, ya han pasado el control, en esta jugada, volvamos para atrás, en esta jugada, pasaron el control, y aquí ya no había nada de esperanza, volvamos nada para adelante, y aquí después de esta, dama ofreciendo un cambio, y aquí, Nepo se rindió, porque no había nada más que hacer, la mejor opción que tienes en esta posición, es básicamente, una torre aquí, y vale, ¿y qué vas a hacer? Lo que te viene es esto, y aquí da igual en qué orden comas, voy a coronar con una dama, esto está perdidísimo, Nepo se rinde, le da la mano a Ding, Ding, está contento como unas castañuelas, volvamos a la posición real, en la que aquí vende, y todo por esta jugadita, por esta torre, por esta jugada brillante, castigando el primer error real, de Nepo, ni si, porque Nepo jugó el juego psicológico, en lugar del juego con las piezas, no vio capaz a Ding, de jugar y comerte ese peón, no vio comerte ese caballo, antes que el peón, y aquí un Ding brutal, jugando súper bien, súper sólido, todo el miedo, la tensión que tenía, ya se ha ido por la borda, está jugando a su mejor nivel, no solamente eso, sino está jugando, como no juega nunca, que es de una forma agresiva, jugando con la inglesa, y a Nepo, que también le hemos visto, un nivel altísimo, aquí se equivocó, pero yo mantengo, que es que, aquí le pudo la psicología, esta jugada fue grandísimo error, tenía que haber jugado, pues posiblemente aquí el avance, ¿qué es lo que importa esto? ¿qué es lo que implica? esto lo único que implica, es que en más emoción, la ronda 5 empieza, mañana sábado, y Dios sabe lo que nos vamos a encontrar, Nepo, vamos a ver cómo está mentalmente Nepo, porque ya sabemos que las derrotas, no las asume nada bien, es su parte psicológica, ya hemos visto que se es capaz de reponerse a una derrota, pero vamos a ver, qué pasa, sorpresa, Nepo ha entrenado de las derrotas, ha entrenado de la parte psicológica, esperemos que sí, porque si es así, cabe la posibilidad de una segunda remontada, y que esto sea el mundial para recordar, muchísimas gracias, espero que les haya gustado el vídeo, y el análisis, sinceramente, se han llegado hasta el final, ya no solamente que dejen el like, y todo lo demás, sino quiero saber su opinión, ¿esto fue un error de Nepo grave? o sea, consideramos que Nepo, esta jugada que ha hecho, sí, es un error grave, obviamente, pero esta jugada, ¿fue porque no la vio? ¿o fue porque realmente estaba seguro, que Dean iba a comer, iba a acabar honesto, en un final tablífero, ¿subestimó a Dean o se equivocó? Esa es mi duda, yo creo, literalmente, que él sabía lo que iba a jugar Dean, sabía cómo juega Dean, conoce a su rival, y fue una trampa que le preparó, el tipo dijo, vas a picar, vas a comerte el peón, y ahí van a ser tablas, no vio capaz a Dean, hacer esta jugada tan fina, y bueno, el resto es historia, un saludo a todos, y es un placer, pronto tendremos la primera y tercera ronda, que las vamos a hacer juntas, todo malo la última semana, y espero recuperarme, para recuperar el ritmo, muchísima emoción con la quinta ronda, por favor, y no se lo pierdan, déjenme un comentario, si les gustan estos vídeos, si quieren cambiar algo, porque la verdad, yo estoy aquí intentando ser lo mejor posible, pero es que no tengo el feedback, muchísimas gracias a todos, y a todas. Gracias. 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 Gracias.